¿Tú crees que en otros lados no salgan más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación Que pueda haber allá afuera que cause tal emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre brotamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces ahí están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén Si no te quieres alinear, bajo el mar te quedarás Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar Tienes como suena, we got the feet here Naturally, even the surgeon and the ray They got the hurt you start to play We got the spirit, you gotta hear it, under the sea Oye la flauta, oye el arpa, al contrabajo ponle atención Verás las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción Con la marimba y el violín, las truchas, volteando el otro Cantando sin olvidarlo del espadín, que empiece la función Bajo el mar, bajo el mar Hay bailarinas, son las sardinas, ven a bailar El carácter, el sanzo, un polisque y las burbujas Llegan la pista para que bailes en esta fiesta Bajo el mar ¡Yay!